Chicuelos, la versión 14.5 viene interesante, con cambios fuertes para Smolder, Serafim y un montón de modificaciones en la jungla. En contenido nuevo regresa la ultramada línea proyecto, y en comunidad invité a una amiga que ustedes seguramente conocen bien. El contenido viene 10 de 10, así que vamos a empezar, yo soy Crystal Mollie y esto es Actualizando. En el carril superior hay poco movimiento, tenemos una debilitación interesante para Twisted Fate y otra para Yori, pero esta es muy pequeñita y no le afectará gran cosa. Veamos la de Twisted. ¿Cómo llegó Twisted Fate a ser meta en top? Pues maxeando su E para derretir a los rivales con básicos, especialmente los cuerpo a cuerpo como Casante o Atrox. Con esta versión su E hace menos daño, para que tenga que pensar mejor sus intercambios. La jungla viene cargada de modificaciones, Jarvan, Kane, Rek'Sai, Brandt, Wukong y Zack tienen mejoras, Velvet y Evelynn sufrieron debilitaciones y Maokai un ajuste. Veamos los cambios más relevantes. Wukong y Kane tienen suficiente daño, pero al meterse en peleas en equipo lo que les faltaba era resistencia. Con estas modificaciones ambos campeones mejoran sus chances de iniciar peleas y aguantarlas sin morir en el intento. Ahora Wukong ganará resistencias más rápido gracias a su pasiva. Por otro lado, Kane al convertirse en Dark King se curará en mayor cantidad según el daño que realice. Rek'Sai quedó a deber en el tema del daño, cuando se redujo su potencial como asesina y se favoreció su rol como peleadora. Con esta versión su E y su ulti hacen más daño según la vida de su rival. Este cambio ayudará a Rek'Sai a mejorar sus posibilidades de éxito cuando pelee contra los tanques enemigos. Actualmente Maokai es de los mejores junglas para realizar emboscadas, pero su gran problema es que con la versión pasada se le bajó tanto el daño que ahora le cuesta mucho hacerse los campamentos. Para balancearlo, ahora su Q hace más daño, pero solamente a los monstruos de la jungla. Por otro lado, con esta versión tiene menos velocidad de movimiento y su W mayor enfriamiento. Los enemigos de Maokai tendrán más chance de salir vivos de una emboscada, pero en cambio podrá hacerse la jungla más rápido. Brand podía hacer barbacoa a sus enemigos en otras líneas, pero en la jungla los campamentos le estaban costando más trabajo de lo normal y eso daba chance a sus rivales de invadirlo. Para mejorar sus posibilidades como jungla, ahora la pasiva de Brand hace más daño, pero solo a los monstruos de la jungla. En el carril central tenemos mejoras para Vex y Veigar y volveremos a hablar de Brand que en esta posición sufrió una debilitación. Vamos a empezar por ahí. Los main Brand la estaban pasando demasiado bien, el campeón tenía tanto daño que de un combo bien puesto borrabas a cualquier otro mid y del ulti en teamfights mejor ni hablamos. Para detener tan tremendo abuso, con esta versión su ulti tiene menos daño y se incrementa su enfriamiento, así que de ahora en adelante tendrán que decidir mejor cuando vale la pena usarlo. El chiste de Veigar es que en juego tardío pueda one shotear magos y tiradores como el genio maligno que es. Como eso no estaba sucediendo, la mejora que recibe es súper sencilla, incrementa el daño de su Q y se reduce el enfriamiento de su ulti. De ahora en adelante aguas con este yordle malevolo porque igual y se vuelve una pesadilla. Pasando a los tiradores, tenemos mejoras a Kogmao y Sivir, mientras que Vayne y Senna recibieron debilitaciones. Smulder no se libró del equipo de balance y recibió un ajuste. Kogmao ha estado muy olvidado y es que el meta actual favorece a tiradores que no dependen tanto de su soporte. Con esta versión, varias de sus habilidades incrementan su daño y su E ralentiza más. Ojo, Kogmao va a seguir necesitando que su soporte lo mantenga con vida, pero la recompensa vendrá en late cuando este tirador destroce al enemigo en las teamfights. Senna y Vayne, sin lugar a dudas, son dos de las tiradoras más fuertes actualmente gracias al poder de escalado que tienen. A partir de esta versión, lamento anunciarles a sus fans que ya no van a poder ser tan molestos. A Vayne se le reduce la velocidad de movimiento otorgada por su pasiva y su Q tiene más enfriamiento para que le cueste más trabajo escapar. Por su parte, el daño de la Q de Senna se reduce para que le sea más difícil ganar la línea y no llegue tan poderosa a juego tardío. Smulder es un caso raro que ni el propio Rayo termina de descifrar. Gracias a su daño verdadero y ejecución que le da su pasiva, pueden armarse mitad daño y mitad tanque, porque de todas formas va a pegar un montón. Con Snacker, el ADC de Estral, hizo dos pentakills en una misma partida con este dragoncito. Algunas de nosotras no hemos hecho uno nunca en la vida y este man se mandó dos en la misma partida. Igual en los mortales no tenemos esas manos, pero no cabe duda que el campeón está roto. Para solucionar la situación, ahora la Q de Smulder hace menos daño según la vida máxima del rival y escala con el poder de habilidad y el daño de ataque del campeón. Para balancear, su ulti hace más daño en el centro y la curación escala con el daño de ataque. Parece complejo, pero no lo es para nada. La idea es que si te armas daño, la posibilidad de que te hagas un penta como pro player sigue ahí y si te posicionas bien, pero serás vulnerable. Y si te armas tanque, vas a aguantar, pero vas a pegar mucho menos. Con los soportes tenemos un solo ajuste para Serafín, pero es un ajuste bastante grande. Además, el objeto o posición celestial recibe una mejora y trineo del solsticio una debilitación. Serafín ha visto más juego últimamente como carry que como soporte y está bueno, pero el equipo de balance finalmente escuchó las peticiones de los subs que extrañan a su campeona. Ahora Serafín entrega un escudo más potente, tiene más daño base y sus habilidades menos enfriamiento, pero su escalado con poder de habilidad va a ser mucho menor. En conclusión, ahora Serafín aportará mucho más utilidad como soporte, pero su daño dejará de crecer a medida que avance la partida. Para cerrar la jugabilidad, veamos los cambios de un par de objetos de soporte. Oposición celestial tiene menos enfriamiento y ralentiza más tiempo y en mayor cantidad a los rivales. Si no eres un campeón iniciador como Nautilus o Leona, este objeto te conviene más que trineo del solsticio, que en esta versión te va a dar menos vida y velocidad de movimiento con su pasiva. Esos son los cambios a la jugabilidad de la versión 14.5. Se los mencionamos todos, pero recuerden que solo vimos los detalles de los que más afectan al meta. Para que tengan toda la info, les dejamos un enlace en la descripción del video. Chiquillos, con esta versión regresa Proyecto, una de las líneas de aspecto más amadas por la comunidad gracias a sus diseños y su lore futurista. ¿Sabían que esta colección es de las que más campeones abarca con más de 25 skins? ¿Qué tal ese dato, eh? Para que se hagan los interesantes. Bueno ya, vamos a ver los nuevos campeones de la línea Proyecto. No me imaginaba a Gangplank Proyecto ni cómo iban a ser a este pirata. Un mafioso con tecnología cibernética, pero miren nada más su armadura super cool. Y el ulti ni se diga, marcando el logo de Proyecto para que sea lo último que ve el enemigo antes de que los desaparezca. Nafiri y sus perritas reciben también un aspecto en esta versión. Y en el universo de Proyecto, son parte de la facción que quiere quitarle la libertad a la humanidad. Y sí, se nota en su regreso a base que es bien maldita y bien letal. Nafiri, con una coraza plateada y vivos en rojo, hacen que se vea aún más intimidante. Especialmente cuando activa su ulti y llama a toda la manada. Ya mejor corre porque seguro no te les escapas. Y el último aspecto Proyecto de esta versión es para Jack. Que así como que ya quedó traumado por Nafiri. Porque hasta se le aparece en su animación de regreso a base. Pero no le hace, porque agarró su farolito del futuro y le dice, sácate de aquí. No importa si te lo llevas top o jungla. Con estos efectos en morado neón, te aseguro que por lo menos la pelea de quien se ve más cool, ya la tienes ganada. Las demás ya dependen de ti. Acompañándonos en la sección de comunidad, hoy tenemos a Capri Mint. Amiga, ¿estás lista para un juego de reacciones? Hola Molly, qué gusto estar aquí en La Actualizando. Estoy más que lista, vamos a comenzar. El Smolder de tu equipo va a soporte cuestionable. Yo pensé que Smolder iba a ser soporte cuando salió. Cuando quiere escribir en el chat, pero de repente flashear. Ya me ha pasado como mil veces. A mí también. Tu soporte te marca la entrada a la teamfight y te deja sola. Así que... No confíen en ella. Cuando tu equipo está a punto de ser el varón, pero tu jungla gastó el smite en el cangrejo. Podría ser yo perfectamente. Yo también, pero me molesta. Llevas cinco partidas con tu dúo, perdidas, y al final te dice, gracias por jugar conmigo. De nada, amiga. Yo no diría eso. Cuando tu compañero se suba al heraldo, pero choca contra una pared. Yo todavía no me acostumbro al nuevo heraldo. Yo me fui para atrás. Gracias por venir, Capri. ¿Te divertiste? Me lo pasé muy bien. Gracias por invitarme. Siempre es un placer estar aquí contigo. Y a todos en sus casas, nos vemos una próxima. Ya empezaron los playoffs en la LLA y esto es todo lo que tienes que saber para estar al día. La semana pasada, el invicto Estral cayó ante Six Karma en un partido donde Smulder fue la estrella de la serie. Está claro que en la liga siempre hay sorpresas. Estral, Movister R7, Isurus, Leviathan, All Knights y Six Karma son los equipos que pelean por un puesto para la gran final en Ars Pedregal en Ciudad de México. El formato de playoffs se compite en un bracket de doble eliminación, permitiendo que los equipos que tuvieron el mejor desempeño en la fase regular tengan dos oportunidades para llegar a la gran final. No te puedes perder los partidos destacados de la próxima semana a través de los canales oficiales de la LLA. Invocadores, con esto llegamos al final de este Actualizando. Vamos a ver qué tanto se mueve la jungla con todos estos cambios y si Smulder ya quedó más balanceado o sigue siendo permaban. En 15 días le toca a la increíble Milky, así que atentos para que no se lo pierdan. Mientras tanto sigan disfrutando de sus partidas y pásenla muy bien. Yo soy Crystal Molli y esto es Actualizando. Actualizando.